Aún no te conozco y quiero conocerte Eso no significa que puedes tocarme Tienes toda la noche para convencerme Ya puedo verte Bailándome, eh, besándome Desesperado Si tu intención es llevarme a la cama Estás equivocado Estoy segura, cuenta y jura Que esta noche hay aventura conmigo Conmigo No te equivoques Quedaré que te pegue solamente bailando Sigue intentando Permiso y donde está el beso Estoy segura, cuenta y jura Que esta noche hay aventura conmigo Conmigo No te equivoques Quedaré que te pegue solamente bailando Sigue intentando Me corta y subiste y baja la adrenalina Sigue intentando Sigue intentando Que aquí puedes tocarme Que aquí puedes tocarme Tienes toda la noche para convencerme Ya puedo verte Bailándome, eh, besándome Bailándome, eh, besándome Estoy segura y donde está el beso Estoy segura, cuenta y jura